Wilber Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AMPI, advirtió que si la violencia no es controlada, eventualmente representará un problema para las inversiones en la Riviera Maya. De no frenarse la violencia en poco tiempo, este problema representará dificultades para la inversión del destino, lamentó Wilber Gutiérrez. El líder del Gremio Inmobiliario señaló que, para ejemplo, basta señalar el estudio que realiza el grupo BBVA Bancomer respecto a la situación inmobiliaria del país y cuyo resultado es que la violencia ha afectado el mercado de vivienda en ocho estados, principalmente del norte de la República. Gutiérrez Álvarez señaló que la ola delictiva del país hasta el momento ha dado por resultado un incremento en la venta de viviendas en el municipio, esto debido a personas que emigran de otras partes de la República donde la violencia es más seria. Este efecto, sin embargo, dijo, se puede revertir con facilidad ya que la gente que invierte en solidaridad encuentra en este destino la misma violencia que les hizo salir de su lugar de origen.